La mejor experiencia es que estén todos los días, entrevistar a personajes que están presentes de la crónica diaria de nuestro país. Y lo peor, obviamente, el asesinato de mi padre en 1986. Y es la parte que me tocó a mí vivir cuando escribí el libro Ciudad Juárez. Que fue un año especialmente dramático para mí. Pues hoy un merecido homenaje y enhorabuena.